Hola a todos, soy Sergio de Zococity.es y hoy estoy aquí para hablaros del amplificador integrado Cambricks CXA81. La firma británica Cambricks renueva su anterior modelo CXA80, el cual llevaba en el mercado alrededor de 5 años y le dota de nuevas funciones, funcionalidades y tecnologías más adecuadas a la época actual en la que estamos. Estas nuevas funciones son Bluetooth integrado con calidad PTXHD, recordemos que en el anterior modelo había que precisar de un receptor externo, el nuevo chip mejorado de la casa ES Sabre y también luego a nivel interno en cuanto a componentes de cara a la amplificación, sección de previo, también ha sido renovado para dar un mejor sonido. En cuanto a diseño y construcción nos encontramos con un equipo muy bien acabado, de unas líneas muy puras y minimalistas en el que Cambricks ha querido dejar los menos elementos posibles a la vista y para que quede más limpio todo. En el panel frontal nos encontraríamos solamente con el botón de encendido, toma de auriculares, panel de conexiones donde un poco seleccionamos las entradas, aquí en la parte izquierda tenemos las analógicas, en la derecha las digitales y en la parte central el selector de altavoces y a la derecha pues como veis el control de volumen. Como vemos Cambricks mantiene el diseño de chasis flotante como ya tenía en la anterior serie CX, esto le da mucha limpieza de las líneas y una sensación de que está como flotando en el aire sin patas que estén apoyando. Respecto al acabado, ahora la nueva gama CX viene en un único color llamado Lunar Grey. Paso ahora a enseñaros el panel trasero de conexiones para que veamos un poco cómo está de completo este Cambricks CX-A81. Vemos lo característico de la marca que lo sigue manteniendo aquí, que es la serigrafía de las tomas para que se vea desde la parte superior. Cuando hagamos algún tipo de conexionado pues poder verlo cómodamente y no tener que girar a lo mejor demasiado el amplificador. Esto es algo característico de la marca que en concreto está muy bien que lo sigan haciendo. En la parte inferior tenemos las entradas analógicas, empezamos por la entrada balanceada, luego tenemos cuatro entradas analógicas por RCA, contamos con salida de previo y salida de subwoofer también. En el apartado de conexiones digitales pues tendríamos dos entradas ópticas, una coaxial, el USB para conectar al PC o Mac y aquí la toma de antena para el Bluetooth. Aquí tenemos un poco también control de salida de trigger para a lo mejor encender una etapa de potencia que tengamos asignada o una pantalla de proyección, cualquier cosa que queramos conectar por trigger. Las tomas de los altavoces que nos permitirían conectar por bananas o por cable pelado, algo normal, y luego un puerto de RSC 232, un control bus y la toma de corriente para conectar a la luz. En cuanto al mando de distancia tendríamos un diseño sencillo con un acabado plástico de calidad que nos permitiría controlar tres equipos de la gama CXN. Por un lado el amplificador, el CXA, el CXN para el tema de reproducción de la reproductora en red, aunque también estaría el volumen, con el que controlaríamos el CXA, y abajo del todo teníamos controles para el reproductor ECD del CXC. También tenemos control de iluminación para el display del CXA, un mute y el botón de encendido y apagado. El conversor que monta es un Sabre ES9016, el cual lleva una resolución de 32 bits y 384 kHz, y también admite hasta DSD 256. Esto no va a permitir que no perdamos ningún detalle de nuestra música en alta resolución que tengamos en el PC o en el Mac. En cuanto a la potencia, el CXA81 nos entrega 80W por canal, con muy buena entrega de corriente, gracias a su torredal sobredimensionado que tenemos aquí en el centro del amplificador. Esto no va a permitir mover casi cualquier tipo de caja por exigente que sea que tengamos en el mercado. Como conclusión, Camrys ha conseguido en este CXA81 un producto de muy alto nivel, con muy buena calidad en cuanto a amplificación, muy versátil en cuanto a entradas analógicas, digitales y inalámbricas, y con unas líneas y un diseño muy limpio y muy actuales. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero os haya gustado. Ya sabéis que si tenéis cualquier duda o consulta, podéis escribirnos o llamarnos y estaremos encantados de atenderos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!